Señoritas, aquí tienen sus golosinas. Se sorprenderán mucho. Vaya, pimientos de goma. Genial. Yo tengo los de verdad. No me sorprende. Bueno, me gusta el pimiento rojo. Está delicioso. No es nada picante. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué te sonrojas? Y está saliendo humo de tu cabeza. ¿Humo? Oh, creo que hay un verdadero incendio dentro de mí. Supongo que no te gustan los pimientos, entonces. ¿Crees que pueden reírse de mí? Está bien, Mónica. Toma esto. Ahora tus gomitas sabrán igual de picantes que el mío. Oh, no. Esperaba que fueran deliciosos. Ahora ni siquiera puedo morderlos. Si ya no los quieres, podemos comerlos. Veamos qué nos espera. ¿Qué es esto? Parece una taza. Y está vacía. ¿Qué vamos a hacer con una taza vacía? La mía huele raro. ¡Sí, es chocolate! ¡Fantástico! ¡Yummy! Vaya, también quiero una taza de chocolate. Pero no la tienes. Es mía. ¡Genial, Coca-Cola! Es hora de verter un poco en mi taza. ¡Oh, no! ¡Se rompió! No pensé que el chocolate sería tan débil. Pero esto no es un problema. Así sabe mucho mejor. Más rápido y sabroso. ¡Yummy! ¿Por qué no compartes conmigo? No quiero una taza normal. Entonces beberé la Coca-Cola. Oye, también es mía. ¿Qué estás haciendo? Tú ya tienes chocolate. Déjamela a mí. Entonces tómala. Oye, ¿qué has hecho? Ahora estoy empapada. Yo creo que te queda muy bien. No es gracioso. ¿Están listas para una nueva porción de dulces? Aquí tienen. ¡Gusanos! ¡Están vivos! ¡Qué asco! Sí, Mónica. No tuviste suerte. Y yo estoy encantada de comer gusanos de goma. Oh, son serpientes. Mejor aún. ¿Por qué tengo este castigo? No es justo. No voy a comer gusanos vivos. Mejor los usaré de cebo. Ahora tienen que llamarme Mónica Pescadora. Interesante. ¿Y qué vas a atrapar con eso? Ahora lo veremos. Tengo algo. ¿Un zapato? Es de hombre. Ni siquiera puedo ponérmelo. ¡Qué fracaso! Mira cómo lo hace un verdadero maestro. No voy a pescar. Solo quiero que estas serpientes bailen. ¡Ah, ya! Eso se ve increíble. Espero que haya algo delicioso dentro esta vez. ¿Verduras? No tuvimos suerte. Bueno, son saludables. Hay que probarlas. Tal vez no sean tan malas. Está bien, veamos. ¡Vaya! El hongo es de chocolate. ¡Qué suerte! El mío es de verdad. No me gustan los champiñones. Pero no le diría que no al chocolate. Si lo pienses, no te dejaré probar mis dulces. Me los comeré yo misma. Al menos dame un mordisco. No, son míos. No voy a compartir. ¡Qué codiciosa! Bueno, ya terminé. Así que come tus verduras. Oye, eso dolió. Bueno, ríete cuanto quieras. No comité grasas y bajaré de peso. Además, ahora mismo voy a convertir esta desagradable vista en algo muy sabroso. ¿Palomitas de maíz? Vaya, déjame probar también. Claro que no, son mías. Oye, toma mejor la zanahoria. ¿Zanahoria? Mmm, delicioso. Qué extraño. Bueno, comeré mis palomitas. Y no obtendrás nada. Me las comeré yo misma. Chicas, esta vez estarán muy sorprendidas. Les espera algo muy sabroso. ¿Fideos? Justo tenía hambre. Mientras tú tienes fideos de verdad, yo comeré mermelada. Son tan largos y deliciosos. A mí me gustan los fideos normales. Chicos, recuerden, esto es muy dañino. Pero es muy delicioso también. La mermelada también es deliciosa. Seré la primera en hacer una sopa de mermelada. Nesquik y leche. Algo me dice que esta será la sopa más deliciosa que he probado. Eso se ve extraño. Le gustan las dos porciones, pero solo debe haber una comida deliciosa. Esto no es divertido. Tengo que hacer que el reto no sea tan dulce. Creo que será divertido echarle un poco de sal a los fideos de goma y un poco de azúcar a los fideos normales. Oh, gracias, Kate. Buen provecho. Oh, qué asco. ¿Por qué está tan asqueroso? Yo creo que es muy divertido. Esta vez les espera un desayuno de verdad. ¿Huevos? Los míos son de verdad. Y yo tengo mermelada. Nunca he desayunado huevos de mermelada. Mira qué divertido. Ni siquiera tengo que freírlos. Se ve muy apetitoso. Mmm, delicioso. Yo tengo huevos de verdad. Y también puedo freírlos. Oh, mira, un pollito. Qué hermoso. Eres mi nuevo amigo. Ese bebé es muy lindo. Qué suave. Rojo. Parece que los chicos no están muy contentos. Empezaré yo. Muy sabroso. Oye, no hay nada que temer. Esperen. Picante. Agua. Pronto, denme agua. Oh, qué cebolla tan amarga. Al menos no tienes limones ácidos. He tenido suficiente. Ya no puedo comer esto. Es muy picante. Vamos, Mari. Solo un poco más. Puedes hacerlo. Chicos, miren, gané. ¿Cuándo puedo reclamar mi premio? Ahí tienes. Sufrí en vano. Andy, ¿qué hay en tus oídos? Emma, tus orejas están amarillas. No puede ser. Andy, tengo una oreja roja, ¿verdad? Sí. ¿Qué esperaban? Es el desafío de comida de colores. Los chicos ya están listos para una nueva ronda. Emma tiene una yema. Andy tiene brócoli. Y un plato de caviar rojo para Mari. ¿Por qué? Qué asco. Delicioso. ¿Por qué no me tocó un trozo de carne o una barra grande de chocolate? Es imposible de comer. No, me niego. No entienden nada. Listo. No puedo comerlo. No hay nada peor en el mundo que el brócoli. ¿Por qué están tan disgustados? Yo estoy disfrutando del desafío. ¿Gané? No es justo. Uno, dos, tres. ¡Guau! Mango amarillo. Tengo suerte. Un plato entero de hojas de espinaca. Yo tengo una manzana de caramelo. ¡Fantástico! ¿Quién empezará? Betty, tú primero. No, mejor tú. Está bien. Me encantan las manzanas caramelizadas. A mí también. Oye. Come tu espinaca. Mmm, está muy jugosa. Yummy. Yummy. Yo también quiero probar. ¿Y yo? Mónica, comparte con nosotros. No, no me molesten. Bueno, entonces voy a darte una lección. Toma esto. ¡Ay, qué dolor! ¿Por qué hiciste eso, Betty? Porque eres muy codiciosa. Tengo que comerme la manzana lo más rápido posible. Ojalá tenga suerte la próxima vez. Listo, he terminado. Ahora come tu espinaca. Oh, no. Deja que Cindy coma primero. ¿Y yo? Pan comido. Solo necesito un cuchillo. ¿Qué le pasa? No tengan miedo. Es para el mango. ¿El mango? Vaya, qué buen corte. Ahora miren. Listo, ahora es mucho más cómodo comerlo. Mmm, muy fragante y dulce. Imposible de parar. Quiero más y más. Wow, yo también quiero probar. ¿Y yo? Qué bueno que tengo otra mitad. Oh, el hueso. Eso dolió. Ten cuidado. No puedo oírlas. Estoy disfrutando del mango. Listo, terminé. Betty, ahora definitivamente te toca a ti. Oh, no. ¿Qué hago con esto? Tengo una idea. Me pregunto qué está haciendo Betty de nuevo. ¿Qué está pasando? No lo sé. Mónica, mira qué ramo tan bonito. Es para ti. Wow, qué hermoso. Gracias. Aquí tienes. Tienes que comerlo. Oh, esto es asqueroso. Chicas, miren sus cuellos. ¿Qué ocurre? Está rojo y el tuyo verde. Cindy, el tuyo está amarillo. Vaya, estupendo. Dulce plátano. Y una jugosa sandía. Y una jugosa sandía. Y una jugosa sandía. ¿Y dónde está mi comida? ¿Ves la cáscara de la sandía? Es verde, así que es tuya. Pronto lo verás. Primero voy a comer la dulce pulpa. No más dulce que mis plátanos. Mira, aquí tienes la cáscara verde. ¿Cómo se supone que debo comerla? Es horrible. Es dura y amarga. Esta fue una ronda injusta. Terminé. A mí me gustó todo. Fue la ronda más justa. Guau, los chicos se colorean cada vez más. Abran sus tapas ya. Emma tiene patatas fritas con mostaza. Andy tiene un pepino con salsa de wasabi. Y María tiene rábanos con tabasco. María empieza primero. Parece que será una ronda muy picante. Especialmente para María. Oh, no. Esto es muy picante. ¡Imposible! Ahora me convertiré en un dragón y escupiré fuego. ¿Por qué tengo mostaza y no ketchup? No va con las patatas. Sí, parece que es hora de llamar a los bomberos. Esta ronda resultó ser más difícil para los chicos. Labios amarillos. Labios verdes. Y solo Mari tuvo suerte porque tiene labios rojos. Continuemos con el desafío. Una rebanada de un pastel delicioso. Algas desagradables. ¿Una rosa? Esto es algo nuevo. ¿Una rosa? ¿Qué debo hacer con ella? Claro que es muy linda, pero me pregunto cómo sabe. Al principio nada mal. Mejor que las algas. Esto es asqueroso. Imposible de comerlo. ¿Por qué tengo algas? No soy un pez. A mí me gusta todo. Es un pastel maravilloso. Ojalá cada ronda fuera así. Sí, a mí tampoco me importa. A las chicas les encantó esta ronda. Andy no tuvo mucha suerte. Súper, muy sabroso. Nueva ronda. Genial. Abramos ya. ¿Qué? Wow, Cindy tiene un trozo de miel. Y está encantada. Monica tiene un plato de cerezas. Y Betty tiene helado. Cuidado, no te vayas a enfermar. Chicas, ¿puedo empezar? Por supuesto. Justo traje una cuchara. Voy a probarlo. Es tan dulce y frío. Me gustaría probarlo también. No lo harás. Es todo mío. Betty, ten cuidado. No puedes comer tan rápido helado. Estoy llena. Qué horror. Hace mucho frío. Tienes razón. Yo también me estoy congelando. Tengo que preparar algo caliente. Lo siento. Bueno, es hora de poner manos a la obra. Muy sabroso. Ouch. Olvidé que tenían huesos. Ten cuidado. Te quedarás sin dientes. No es gracioso. Yo creo que es muy divertido. Eso es seguro. Tengo una idea. Sé cómo deshacerme de los huesos rápidamente. Listo. Listo. Ahora probaré mi invento. Vaya, Mónica. Qué lista eres. Wow, estupendo. Sí. En cuestión de segundos, me voy a deshacer de todos los huesos. ¡Guau! Te mereces un aplauso. Ahora puedo comer las cerezas con tranquilidad. Y no tener miedo a romperme los dientes. Delicioso. Ojalá pudiera probar al menos una. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es la última que queda? Qué pena. Quiero más. Cindy, es tu turno. ¡Vamos! Con mucho gusto. Amo la miel. Es tan dulce y saludable. Lo importante es comerla con mucho cuidado. O si no, va a estar todo pegajoso. Delicioso. Puedo comer miel siempre. Cindy, comparte con nosotras. No. ¿Qué es ese sonido? Oh, no. Abejas, ayuda. Eso te pasa por no compartir. Oye, ¿estás bien? Oh, finalmente se han ido. ¿De qué me perdí? Oh, no. Mis manos están teñidas. Las de nosotras también. Genial. Los chicos cada vez están más coloridos. Veamos qué les tocó esta vez. Maíz, espárragos y pomelo. Parece que Andy tiene suerte para las verduras. Bueno, probaré. Después de todo, las algas son lo peor. Ahora no le tengo miedo a nada. Mmm, qué jugoso. El maíz es increíble. Debo ganar esta ronda. Yo la ganaré. Nunca. No daré mi victoria. Estoy listo para hacer cualquier cosa. Vaya, qué velocidad. Miren, mi plata está vacío. Felicidades. Las nuevas partes del cuerpo se colorean cada ronda. Esta vez son las cejas. Continuamos con el desafío. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la comida? Oh, Andy finalmente consiguió algo sabroso. Hamburguesa. Genial. Y no la toquen. No tan rápido, Andy. No entiendo. Esto es rojo. Y el pan es amarillo. Y tú debes comer... La verdura verde. Esto está delicioso. Esto es injusto. Pensé que finalmente comería algo sabroso. Ni lo pienses. La carne no es verde. No rompas las reglas del desafío. Llegamos a la ronda final del desafío. Y los chicos ya casi están coloreados por completo. No se preocupen. Esto se ve divertido. Una especie de postre amarillo. Alberjas. Y una granada roja. Que comience la batalla final. No sé qué es, pero voy a probarlo. Mmm, delicioso. Sabe increíble. Bueno, esto también está muy bien. ¿Cómo voy a abrir esta fruta? Oh, vamos. Parece que perdimos a Mari. 100%. Te abriré. Voy a hacerlo. Vaya. Qué fuerza. Ahora voy a ganar. Oh, no. Tengo que apurarme. Qué bueno que me quede poco. Mari, no te quiero molestar, pero... Puedes tomarte tu tiempo. Ya gané. ¡Huelen delicioso! Estoy encantada. Yo tengo una pizza de chicle. Se ve muy sabroso. Dejemos de hablar. Es hora de probarla. Es tan sabrosa. Nunca había comido una pizza tan rica. Tiene una consistencia muy interesante. Y el color es divino. Nunca antes había hecho burbujas de pizza. Será genial. Sí, qué divertido. Y lo más importante es que es realmente deliciosa. No puedo detenerme. ¿Eso es todo? Qué rápido se terminó. Ahora es mi turno de comer la pizza de chocolate. No creo que sea peor que la tuya, Mónica. ¡Delicioso! Espero que no te enojes conmigo, pero tengo muchas ganas de probar tu pizza. Quiero otro pedazo. Oye, ¿dónde está la pizza? Mónica, devuélvemela. Solo quiero probar un pedazo. Te puedo dar chicle a cambio. ¡Qué asco! No, gracias. Prefiero disfrutar el sabor de mi pizza de chocolate. Como quieras. Bien, seguiré comiendo. Creo que tengo una idea. Sé cómo probarla de todos modos. ¿Qué está pasando? ¡Regrésame a mi sitio! ¿A dónde voy? Adiós, Jess. Tráeme de vuelta a la Tierra. La pizza de chocolate es mía. Está igual de deliciosa. ¡Qué horror! Estoy a punto de ser secuestrada por extraterrestres. ¡Mónica! ¡Oh, no! ¡Me caigo! Ahora sí me llené. ¡Atrápame! Eso fue aterrador. Mónica, ¿dónde está mi pizza? ¡Ladrona! ¿Dónde están nuestras golosinas? Aquí están. Propongo descubrir qué osito es el más delicioso. Este es para ti. ¡Toma esto! Mi oso de chocolate ganará. ¿Por qué eres tan cruel, Susie? No soy cruel. Soy muy ágil. Y mi osito venció a los tuyos. Es hora de probarlo. Esto es injusto. Tengo tantos. Quiero comerlos todos a la vez. Deberías ver tus dientes, Susie. ¡Qué asco! ¿Qué hay de malo? Es solo chocolate. Listo. Ahora está mucho mejor. Bueno, ahora es mi turno de comer estos ositos de goma. Se ven muy apetitosos. ¿Qué está pasando? ¿A dónde se van mis osos? También tenía muchas ganas de probarlos. Y son muy sabrosos. Solo queda uno. No dejaré que te lo lleves. Me lo comeré yo misma. Soy más fuerte que tú. Es mío. ¿O no? Me atoré. Ayuda. Qué repugnante. Es un oso lleno de baba. Me lo comeré yo. Gracias. Genial. Chocolate. Y yo tengo mi juba buba favorito. Esto es fantástico. Pero ojo, yo seré la primera. Mira lo enorme que es esta galleta. Es como un pastel entero. Uno muy delicioso. Y muy grande. Estoy llena. Mónica, deberías ver tus mejillas. Y tu barriga enorme. ¿Barriga? Oh, no. No más pasteles de ahora en adelante. Mónica, sé lo que puede ayudar. Aquí tienes una pesa. Es realmente enorme. Espera. Aquí voy. Toma. El deporte ayudará a devolver a tu cuerpo a la normalidad. Gracias. Oh, me caigo. Oh, no. Aparentemente la barra era muy pesada. Está todo bien. Puedo hacerlo. Ahora soy bonita, ¿verdad? Mónica, eres genial. Bien hecho. Bueno, ahora me toca comer a mí. Por cierto, también parece un pastel. Y pienso comerme cada pedazo. Ya falta poco. Mira la burbuja que puedo hacer. ¡Es enorme! Sí, muy grande. Cierto que ahora está en tu cara. Oh, rayos. Es pegajoso. Mónica, ¿qué estás haciendo? ¿No te da vergüenza? Es mío. Devuélvelo. Siento no poder compartir contigo. Pero tú tienes la culpa. Ayuda. Déjame salir. Seguiré comiendo para hacer más burbujas. Como esta. Es demasiado grande. Oh, no. Estoy dentro. Sácame de aquí. ¿Qué fue eso? Ahora estoy pegada al suelo. ¿Al suelo? Y yo estoy pegada a la pared. Y todo es tu culpa. Me encanta la goma de mascar. A mí me gustan los fideos. Y tengo mucha hambre. ¿Te importa si empiezo, Kate? Es una gran cantidad. Solo necesito un tenedor y listo. Mira qué delicia. Es delicioso, pero falta algo. Exacto. Un poco de salsa de tomate. Mónica, ¿qué has hecho? Ahora estoy cubierta de ketchup. Lo siento, fue de casualidad. Vas a pagar por eso. Veamos si podrás diferenciar el tabasco del ketchup. Es muy picante. Algo no está bien aquí. ¿Por qué está tan picante? ¡Me quemo! ¡Qué pesadilla! Ahora no tengo absolutamente nada que comer. Solo son brazas. Eso te pasa por dispararme ketchup. Es muy cruel. Como sea. Es hora de que pruebe mi chicle. Mónica, ni siquiera intentes probarlo. Es todo mío. No puedes tocarlo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué codiciosa! Mejor quédate sentada. Y observa la maravillosa burbuja que voy a hacer. Vaya, es enorme. Y creo que tengo una idea. Con la ayuda de la aspiradora, no dejaré que infles una gran burbuja. ¿Cómo haces eso? Tengo que subirle la potencia. Soy mucho más fuerte, ya verás. Oh, no, ¿por qué tengo tan mala suerte? Estoy toda sucia.